Uno tiene que barrer de norte a sur Porque uno tiene que limpiar así Circulito, circulito Ahora que es que para limpiar se ocupa mapa y brújula Porque lo que Isidoro necesita es que lo soy Las pegas no existen Vienen a hacer una entrevista para la mejor revista de este país O sea, una entrevista que está a mi altura Llena de abolengo, elegancia Uno se debe siempre a la prensa y a los fans Ah ya, ya soy culpable, yo por ser tan recoged Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica Gracias por ver el video